Hola, hola, buenas noches, mis amores. Muchas gracias por visitar mi canal Saraluna Esotérica. Y bueno, pues lo prometido es deuda, ¿no? Tengo la lista de los 10 ganadores del sorteo para las lecturas gratuitas, ¿ok? Bueno, mis amores, antes de esto, tengo un pequeño, una pequeña conversación para ustedes, un pequeño tema que hoy quiero traerles acerca de la autoestima, ¿no? Terminando toda esta pequeña charla, yo voy a proceder a leer los 10 ganadores, ¿ok? Esto es algo muy edificante para las personas que están pasando en este momento un proceso que tiene que ver de almas llamas gemelas o para las personas que de repente en este momento pueden estar pasando una situación que tiene que ver mucho con la autoestima, ¿ok? He visto muchas personas, muchas personas que ponen el temor antes que cualquier cosa, ¿no? Yo siempre comparto temas mucho que tienen que ver con la ley de atracción porque yo trabajo mucho con la ley de atracción. Yo en muchas ocasiones he enseñado y siempre lo enseño y siempre lo hablo cuando hago yo los horóscopos, hago los signos zodiacales y siempre estoy viendo, ¿no? Los comentarios de muchas personas que tienen temor, temor a perder a una persona, el temor a quedarse en el frío invierno. Nosotros, yo les he enseñado siempre que nosotros manifestamos lo que nosotros pensamos, lo que nosotros decretamos, lo que nosotros sentimos y lo que nosotros vibramos. Son los cuatro pasos de la magia. Yo siempre lo he dicho, o cuatro pasos de la ley de atracción o los cuatro pasos de la fe, la fe que Cristo nos enseñó, ¿ok? Entonces no quiero que esto sea algo controversial cuando yo hablo de magia. No estoy hablando de una magia negativa, estoy hablando de la magia que existe en el universo. Somos creados a imagen y semejanza de nuestro creador, de Dios. Dios está en nosotros. Siempre se lo he dicho, está en nosotros y Dios es con nosotros. Y nosotros somos uno con esa fuente infinita de poder que es nuestro Dios. Nosotros manifestamos todo lo que hay en nuestro pensamiento. Nosotros tenemos que pensar en positivo. Si nosotros nos dejamos llevar por el temor, yo les he enseñado siempre que hay una energía. Nosotros tenemos un campo áurico y lo vuelvo a enseñar para que me vuelvan a entender porque hay personas que no lo entienden. Y veo los comentarios y ojalá que hayan visto el video de la semana pasada, el día domingo, lo que les transmití un mensaje de la Arcángel San Miguel. Nosotros somos personas que tenemos un campo áurico. Nosotros no podemos permitir que el temor invada nuestros corazones. El temor en todo ámbito de nuestra vida. No solamente el temor a los virus, también el temor a que nos deje la pareja, el temor a que las cosas nos salgan mal, el temor a que no vamos a conseguir un empleo. Tenemos que reprogramar nuestra mente y quitar todo pensamiento negativo de nuestra mente. Tenemos que tener un cambio. Tenemos que cambiar el chip que hay en nuestra cabeza. Nosotros vivimos en un mundo en el cual manifestamos todo lo que nosotros pensamos. Nosotros atraemos lo que somos. Si tú eres una persona que vibra alto, tú vas a traer relaciones totalmente sanas. Si tú eres una persona que vibra alto, vas a poder fluir económicamente. Si tú eres una persona que vibras en el temor, siempre vas a encontrar personas con patrones repetitivos. No vas a encontrar nunca nada positivo en tu vida porque el universo te devuelve conforme tú estás vibrando. Si tú eres una persona que vibra alto, todo lo mejor te va a alcanzar. Nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de hablar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la dialéctica que nosotros hablamos porque nosotros no nos damos cuenta y nosotros estamos soltando palabras muy negativas hacia nosotros. Sin querer estamos hablando palabras que son maldicientes a nuestras propias vidas. Muchas veces hacemos cólera por algo, por una situación que no nos sale como nosotros queremos y nosotros a veces hablamos cosas tan negativas que se van haciendo, se van haciendo en nosotros. Tenemos que cambiar nuestra dialéctica, nuestra forma de hablar. Pero para cambiar nuestra forma de hablar hay que cambiar primero la forma de pensar. Pensar de una manera diferente. Saber que somos creadores de nuestra propia realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Queremos manifestar un amor sano. Entonces, cambiemos, reprogramemos el chip que hay en nuestra mente y alejarnos de todas las personas negativas, personas que no te hacen crecer, que no tienen por qué estar en tu vida. Cambia tu pensamiento. Cambia tus decretos. Cambia tu palabra y cambia tus sentimientos y tu vibración en alto para que atraigas la persona ideal a tu vida, para que atraigas todo lo positivo a tu vida. Yo siempre se los he enseñado. Son los cuatro pasos. Cuatro pasos de la fe, la atracción o los cuatro pasos de la magia. Ahora, si yo los trato de desdoblar en once pasos. Aquí nombro a José Luis Parise, que para mí ha sido mi maestro, un argentino, creador de los once pasos de la magia. Siempre lo nombro porque yo de verdad que me adentro a estudiar lo más que pueda acerca de esto para yo hoy poder darles a conocer esto, que es algo para mí tan maravilloso. El trabajar la fe, el trabajar la ley de atracción, pero trabajarla de una manera correcta. Porque hay personas que dicen, sí, pensamiento positivo, pero su boca habla, habla, hasta en la Biblia está. De la abundancia del corazón habla la boca. Y eso lo enseñó nuestro maestro Jesús. Hoy, este domingo de resurrección, por cierto, bueno, es un domingo de Pascua aquí en Chile, ¿no? Entonces, no solamente, nuestra boca jamás, jamás va a hablar algo bueno cuando nuestro corazón no hay abundancia. Nuestra mente, tenemos que cambiar un pensamiento. Nosotros tenemos que tomar la decisión de cambiar nuestras vidas. Nosotros somos los que manejamos nuestra propia vida, nuestra existencia. Nosotros tenemos un destino, pero nosotros somos los dueños. Nosotros podemos cambiar. Cuando yo hago una lectura de tarot, yo siempre les digo, no te guíes de lo que te dice el tarot. El tarot solamente, el tarot es una guía, pero no tienes, tú que tomar la decisión, lo que te diga el tarot, sino lo que sientas en tu corazón, lo que te diga tu intuición. El tarot solamente es una guía para saber qué decisiones mejores podemos tomar. Nos muestra las alternativas, pero somos nosotros los dueños de nuestro destino. Somos los reyes de nuestro propio destino. Entonces, nosotros elegimos qué camino tomar, qué camino es más viable para nosotros en el área económica, en el área laboral, en la salud, en el amor. Somos nosotros los dueños de nuestro destino. Guiémonos de nuestra intuición. A mí me encanta leer el tarot. De verdad que yo agradezco a todos mis suscriptores por tan lindos comentarios, por tan lindos. De verdad que me edifico, me siento tan bien. Los agradezco tanto. Yo quiero enseñarles, quiero compartir lo que yo aprendí de mis maestros, de las personas de quienes yo he aprendido. Y quiero hoy enseñarles y que ustedes sepan que tenemos que tener mucho cuidado lo que habla nuestra boca, nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestro sentimiento en el corazón y nuestra vibración. Tiene que ser de ahora en adelante diferente. Estamos en un cambio de era a partir del 21 de diciembre del 2012 cuando se decía que el mundo se iba a terminar. Hubo un cambio de era astronómico. Nosotros recibimos la energía del plasma, que es el primer estado de la materia, no el cuarto estado de la materia. Lo que nosotros hablamos se convierte en realidad. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que habla nuestra boca. Si nosotros queremos una vida plena, queremos tener esa plenitud en nuestra vida, queremos manifestar el mejor trabajo, queremos manifestar una economía saludable, manifestar una persona saludable en el amor, entonces tenemos que aprender a reprogramar nuestra mente. Entonces yo eso quiero transmitir a toda mi gente, a todas las personas, a todos los que me siguen en mi canal y darle las gracias infinitas por tantos sentimientos tan lindos, por cosas tan maravillosas que me dicen y quiero que ustedes aprendan. Porque yo veo a través de los comentarios y a veces yo quisiera responder tantos comentarios, pero son tantas personas. Bueno, entonces voy a dar la lista de los ganadores y también quería invitarlos también porque voy a aperturar Patreon para todas las personas que quieran suscribirse, quieran unirse a Patreon. Van a tener muchos beneficios porque yo voy a sortear todas las semanas lecturas gratuitas. Voy a hacer lecturas para las personas que se unen a Patreon no solamente de su signo zodiacal, sino de la persona, de su persona especial. Por ejemplo, si tú eres signo Libra y tu persona especial es un signo Tauro, entonces yo voy a hacer lecturas generales también de esos signos, de todos los que se unen a Patreon. Entonces van a tener ventajas, van a tener siempre, siempre voy a sortear ahí lecturas gratuitas, lecturas extendidas también de sus signos zodiacales y voy a hacer también vídeos también tal vez un poco controversiales que hablan de la magia, que hablan de las culturas antiguas, enseñanzas un poco de los celtas, de los druidas, muchas cosas que yo he aprendido. Yo trabajo con los ángeles, los arcángeles, pero tengo una mente muy abierta para el estudio de la magia y las culturas antiguas porque hay mucha relación con todo esto. Y hay temas un poco controversiales que a veces no se puede tampoco tratar mucho en la plataforma de YouTube porque no se puede mucho hablar de iglesia, no se puede. Entonces, a mí me gustaría todos estos vídeos poderlos hacer. Entonces yo los invito a unirse a Patreon. El costo va a ser siete dólares mensuales y van a tener muchos beneficios y siempre voy a estar sorteando lecturas gratuitas ahí. Ahora por esta vez he hecho un sorteo en general para todas las personas que se han suscrito, que me han dado like y tal como les pedí. Y bueno, pues voy a darles los nombres de las personas sin antes terminar de decir el sentir que he tenido. He tenido ese sentir de decirles sobre todo a las divinas femeninas en el caso de las almas llamarquemelas que se amen a sí mismas, que se amen no solamente a la divina femenina, sino también el divino femenino, porque las energías pueden ser invertidas. La persona que despierta primero la conexión es la persona que tiene la energía femenina. No necesariamente tiene que ser una mujer, sino también puede ser un hombre que tenga la energía del divino femenino. Si tú eres hombre y tienes esa energía, eres el perseguidor, también quiero hacer hincapié en esto de que trabajes tu amor propio. Trabajen las divinas femeninas, divino femenino, su amor propio, porque nadie tiene derecho a hacerles esperar. Nadie, nadie te va a devolver ni un segundo, ni un minuto, ni una hora, ni un día, ni una semana, ni un mes, ni un año de lo que tú pierdas. Seguir adelante en nuestras vidas, dejar de regalar la energía al divino masculino o divina masculina. Nosotros no podemos regalar nuestra energía porque estas personitas nos chupan la energía como vampiros energéticos, entonces nosotros estamos todo el día con la pena. Aprendamos a invertir la energía. Nosotros no tenemos por qué estar tristes, al contrario, tenemos que ponernos fuertes y trabajar nosotros y recargarnos de esa fuente infinita de poder que es Dios en nosotros. Aprendamos a hacer meditación, meditaciones guiadas, hay muchas en YouTube. Aprendamos a transmutar con la llama violeta todas las malas energías, los apegos emocionales. Tenemos muchas maneras de poder liberarnos del dolor, del sentimiento de apego emocional porque el apego emocional no es lo mismo que el amor. El apego emocional es una obsesión y nosotros tenemos que aprender a deshacernos de todo esto. Cuando nosotros aprendamos a deshacer, a transmutar todas estas energías, entonces vamos a ver la victoria y la evolución en nuestra vida y la evolución en todo divino masculino o divina masculina. Entonces yo, eso es lo que quería en esta noche decirles, no, no inviertan su energía en su personita, no, dejen que evolucionen. Ustedes sigan adelante, nunca esperen a nadie, nadie les va a devolver el tiempo perdido, ni un minuto, ni una hora, ni una semana, nadie. Sigan adelante con su vida y si esta persona no evoluciona, créanme que el universo les va a mandar una persona nueva, un alma gemela, una persona que tenga esa afinidad con ustedes porque ustedes si han evolucionado divinas femeninas, entonces el universo no las va a dejar solas a que hagan su trabajo porque ese trabajo evolutivo que ustedes han tenido es ahora para manifestar sanación, para dar ayuda, para elevar la vibra del planeta y definitivamente solas no están porque el universo les va a mandar a alguien. Si esta persona, si tu divino masculino, divina masculina no evoluciona, pues sigue adelante, sigue adelante que el universo no te va a dejar sola, no te va a dejar solo. Eso quiero decirlo también para las personas del mismo sexo, ojo que aquí no estoy dejando afuera a nadie porque acuérdense que las energías no entienden de géneros. A veces puede ser almas gemelas, dos hombres o dos mujeres también. Entonces, yo les invito a seguir evolucionando, a seguir poniendo de su parte, a seguir adelante porque no pierdan el tiempo, sigan adelante y sea el universo el que se encargue al tiempo divino pero ustedes no tienen por qué tampoco quedarse estancados, ningún estancamiento si el universo les trae una persona nueva pues sigan adelante de su vida y si esta persona a tiempo regresa y si no, pues lo siento porque así es. Nadie tiene por qué esperar a nadie. Siempre lo recomiendo, no esperar, no esperar, nosotros tenemos que esperar sin esperar. En otras palabras, espera y déjalo en el tiempo de Dios pero tú siga adelante con tu vida. Si Dios te pone una oportunidad en el camino pues tómala, tómala y si viene tu divino masculino muy tarde es un problema porque todos tenemos ese derecho y esa obligación de evolucionar como personas espiritualmente y en cuanto evolucionamos más rápido espiritualmente el entorno externo cambia. Hay personas que buscan y luchan por cambiar el exterior, quieren mejorar económicamente y buscan trabajar y trabajar y trabajar. Yo les digo una cosa y un secreto muy grande. Tú quieres ser millonario, tú quieres tener una economía muy estable y muy buena ser millonario espiritualmente primero porque Cristo también lo dijo que buscate el reino de Dios y su justicia y el resto vendrá por añadidura. Tú quieres tener una economía estable, tú quieres tener el amor, una persona estable en tu vida entonces evoluciona espiritualmente porque como es adentro es afuera. Recuérdalo, como es adentro es afuera. Espero que este mensaje les haya servido mis amores, los amo, los adoro, gracias, gracias por sus suscripciones, gracias por sus lindos comentarios de verdad que me hacen tan feliz, me llenan tanto el espíritu, el alma, de verdad y voy a darle la lista entonces de los 10 ganadores. No se olviden que aquellos que se unen a Patreon, los primeros 7 tienen lecturas gratuitas. El resto voy a estar siempre sorteando y siempre su signo zodiacal y de su persona especial siempre los horóscopos les voy a dar así, su signo zodiacal con el de su persona especial, siempre, siempre así para que esos son los beneficios que doy a Patreon, en Patreon, ok, a los que se suscriben. Bueno, voy a dar la lista, ay los lentes, no quiero ponerme lentes, pero bueno, sí puedo ver así, sí puedo ver. La primera, Odiguerra, Vanessa Alves Jesús, Daniela Moreno, Luz Mélida Lamprea, Gracie Aguilar, Norlis Graciela Guevara Pinto, Guadalupe Márquez, Antonio Sebastián, Sergio Rivera Abarca, Jessica Moreira, ok, esos son los 10 ganadores, felicitaciones, mis amores, de verdad, por favor, mándeme un correo electrónico para comprobar sus identidades, si no, cualquiera me puede mandar un WhatsApp y yo quiero a estas personas a las que yo los he nombrado y por favor, un correo electrónico para identificarlos, ok, bueno, mis amores, de verdad, muchísimas gracias, los invito, perdón, a seguir suscribiéndose a mi canal y los quiero mucho, bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada